Las lluvias torrenciales de las últimas horas han obligado a activar la fase 1 del Plan Inumur, un programa con el que se organiza la actuación de los servicios de emergencia ante el riesgo de inundaciones. Hemos activado los 350 efectivos que tiene el Consorcio de Bomberos, más otros 350 efectivos que tiene más o menos los retenes forestales y también, lógicamente, todos los medios de protección civil. Cientos de efectivos movilizados para tratar de controlar unas emergencias que han dejado numerosos daños en municipios como Murcia o las Torres de Cotillas, la localidad más afectada. Hemos recibido 400 llamadas, el municipio más afectado ha sido las Torres de Cotillas, hemos puesto las autobomas a achicar agua con los problemas que ha habido, incluso algún rescate que hemos tenido que efectuar porque han quedado atrapados en sus vehículos, algunos vehículos que han quedado totalmente anegados. Una coordinación que realiza la Dirección General de Seguridad y Emergencias a través del 112. Se activó rápidamente incluso a nuestros retenes forestales y hemos colaborado con Protección Civil, con la Policía Local, con Guardia Civil, en definitiva, todo lo que nos han necesitado. Hemos puesto todos los efectivos del Consorcio de Extinción de Bomberos y Desarrollo Marítimo en la calle. Ahora, para tratar de mejorar la organización de los servicios de emergencias, el 112 contará con un centro de respaldo. Por si ese 112 cayese en Mariano Rojas, poder, lógicamente, seguir actuando en las emergencias y en la seguridad cuando más se necesitan. Y no solo eso, sino que si necesitásemos ampliar las instalaciones con nuevos operadores, pues tendríamos el centro de respaldo que podríamos tener hasta ocho nuevos puestos más. Un espacio que también servirá como aula de formación o como centro de coordinación operativa y que ya está preparado para funcionar ante una emergencia.